Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos arrancando esta nueva edición de Estalqueo, como siempre, el clásico de las entrevistas por la pantalla de Telefe. Qué placer volvernos a encontrar y hoy con una bomba, un mujerón, pero aparte me atrevería a decirte que hoy por hoy una de las representantes también de nuestra música, de nuestro folclore, de nuestro cuarteto. Ella es y está con nosotros Vanessa Velázquez, la cantante de Banda Mix. Una voz inigualable que viene en un notorio crecimiento. Vane, corregime si me equivoco, ya 11 años formando parte de Banda Mix, siendo la cantante y la voz que escuchamos a través de sus letras. ¿Cómo estás, Vane? Un placer tenerte. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar acá, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Yo recién decía 11 años, ¿estoy bien en los números? Sí, sí, sí. Hace 11 años que soy vocalista de Banda Mix. Dos años previo a eso hice como un periodo ahí de solista, de cuarteto. Ajá. Y después, bueno, antes haciendo otro género, así toda la vida cantando prácticamente. Toda la vida. ¿Desde qué edad empezaste a cantar, Vane? Profesionalmente, digamos, desde los 11, que fue en el momento que yo le dije a mi papá, mirá, quiero ser cantante. Igual que chiquita. Sí, le dije, quiero cantar, quiero ser como Soledad. En esa época había salido Soledad con todo el boom. ¿Tenés un timbre parecido a la Sole? Y tengo un timbre más bien dentro de las voces femeninas, más bien tirando a graves. A graves. A graves, sí, sí. Y podría ser, digamos, similar, porque la Sole también tiene ese timbre de voz, ese color, digamos. Pero bueno, desde chica tengo las libretas de mi mamá, que las guarda, de jardincito, donde ya decía, Vanessa es una niña, este, va a estar inquieta y tiene... Ay, las notitas de la maestra. Claro, altas inclinaciones musicales. Así que ya ahí venía con la música, debe ser desde jardín, que ya las maestras lo habían percibido. Y siempre tirándote... No, me decías que por otros géneros también pasaste. Por ejemplo, de chiquita, ¿por dónde anduviste? ¿Por Flore? Y apenas, claro, apenas arranqué a cantar, que le dije a mi papá que quería cantar, fui a lo de un pianista, digamos, que mi viejo contactó como para ver si servía o no. Un pianista. Claro, con un pianista. Dijiste, hazla que cante, probala, a ver qué onda. Bueno, y el pianista este, bueno, se dijo, sí, anda bien, vamos a ir por acá. Y como era un hombre mayor, lo primero que empecé a cantar con él fueron tangos y boleros. Porque era el repertorio, lo que él escuchaba, Raúl Muzo se llama, le mando un besito. Pero qué lindo. Claro, él escuchaba ese tipo de música, entonces arranqué con eso. Pero al toque yo dije, yo quiero cantar folclore porque yo quiero ser como Soledad, viste. Yo empecé como que... Yo tenía firme que quería cantar folclore. Y bueno, ahí pasé varios años haciendo folclore, recorriendo todo el país. Como solista. Como solista, como solista de folclore, sí, bastante. ¿Y dónde estuviste, por ejemplo, cantando como solista folclore? Y estuve recorriendo un montón de festivales. Qué bárbaro, mirá vos, Vane. Tuve menciones de honor en el Festival de Jesús María. Gané también la Fiesta del Arañado, que es acá dentro de la provincia de Córdoba, también como solista vocal femenino, porque siempre me gustaba ir a competencias. En el folclore se suele usar mucho el tema de las competencias de distintos rubros. No solo como cantantes, sino como bailarines también. Viste que existen los festivales y eligen grupal, individual, solista de malambo masculino. Bueno, entonces siempre recorría esos festivales. Pero sí, han dado muchísimo, muchísimo. Mi papá tenía un Falcon, ¿me acuerdo? Ay, no. Y lo cargaba ahí de sándwiches para los músicos. Encima los arreglamos de esa forma porque no había una moneda. El folclore, bueno, la música en general es bastante ingrata con respecto a la paga, pero bueno, en el folclore yo que era chica era peor. Así que íbamos a tocar prácticamente por la comida y mi papá cargaba. Claro, en esa época, ahora el auto es para cinco, tienen que ir cinco personas, más no se puede. Pero en esa época... ¿Cuántos metían en el folclore? Sí, pero íbamos todos ahí. Val heladerita. Y claro, y la conservadora atrás. Íbamos todos. Igual tenía tres guitarristas, o sea, dos bombistas. Mi papá hacía el bombo y dos guitarristas. Así que, bueno, recorríamos y íbamos para todos lados. ¿Vos sos hija única, Vane? No, tengo un hermano. Tengo un hermano, Manuel, que es dos años menor. Y me acompaña actualmente en banda mix, toca el güiro y la güira. Así que lo tengo ahí trabajando conmigo. O sea que podríamos decir que, bueno, no sé si tú vas en la familia, porque no sé tus viejos cuánto están involucrados en la música, pero por lo menos vos y tu hermano, 100%. Sí, mi hermano luego se sumó. En ese momento, él era chiquito. Yo siento que de alguna forma como que los obligué o los arrastré, ¿no? A esta vida. De hecho, cuando yo termino la secundaria me vengo a probar suerte, que es ahí donde me proponen hacer cuarteto. Acá en Córdoba Capital, yo soy de San Francisco del interior. San Francisco. Y viví un año y medio de prestado en una casa de unos amigos de mi papá acá en Córdoba, probando suerte, para ver si sale el proyecto adelante de cuarteto y qué sé yo. Y bueno, hasta que mi viejo dijeron, bueno, vamos a acompañar la Vane a Córdoba. Me vendieron la casa que teníamos allá, compraron una casa acá. Mi papá pidió el traslado del laburo. Mi hermano, pobrecito, se llevó 80.000 materias porque lo cambiaron a mitad de año. Ay, mi amor. En el colegio secundario. Así que de alguna manera, yo creo que mi familia me súper apoyó y como que se adaptó a mi vida. Por ahí me siento culpable por eso, pero yo creo que lo disfrutan también. ¿Por qué? Escuchame una cosa. ¿Cómo surge o cómo nace Bandamix? Bandamix nace en el año 2011. Yo venía haciendo cuarteto, pero como solista, como Vanessa Brandt en esa época. Hasta que... ¿Tenías nombre artístico? Tenía un apellido artístico que venía de un disco de pop que grabé acá en Córdoba. ¿Pero vos? Y me dijeron, bueno, para el pop queda Brandt. Dije, bueno, sí, dale, vamos con Vanessa Brandt. Entonces me quedó ese apellido. Bueno, fueron dos años que hice de solista. Me acuerdo que no nos contrataba a nadie. La banda era puro ensayo, nada más. Teníamos muy pocas fechas. Pero bueno, la pasamos bien igual. Hasta que me llaman para grabar unos coros para un disco de La Barra. Y es ahí donde conozco a mi actual manager. Él tenía, estaba produciendo una chica que hacía cumbia. Entonces me dijo, vamos a hacer una banda de mujeres de cuarteto. Vamos a proponer La Rubia y La Morocha. Algo innovador. En ese momento no había cantantes que estuvieran haciendo cuarteto mujeres, ¿no? Así que dije, bueno, dale, está bueno. Y ahí nace Bandamix en el año 2011. ¿Y quedó ahí con esa primera dupla? ¿Fue lo que quedó? ¿Después fue cambiando? Claro, fueron como cuatro años que estuvimos haciendo duet. Y después ya quedé como solista. Ya hace como cinco o seis años que estoy ya, digamos, sola al frente de Bandamix. Como única vocalista mujer, digamos. Claro, claro. Pero dentro de la banda, como vos bien lo decís, es una banda. Estás vos, sola, mujer. Y el resto, sí. El resto, ahora son todos músicos. Son ocho músicos. Así se compone el grupo actualmente. ¿Es difícil trabajar con mujeres? No, no. Para mí es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo bueno es que sos como más compinche. Y podés hablar de ciertos temas que con los hombres no. Así que por ese lado está buenísimo. No, no. Pero por supuesto. Aparte, viviendo, sintiendo, palpitando la misma pasión como es la música, ni hablar. Vane, ¿cómo fue el...? A ver, yo te pregunto recibimiento, pero vos me podés poner quizás la palabra que quieras, del resto de las mujeres del cuarteto. Dícese, por ejemplo, el caso de La Gata Noel, una gran referente al cuarteto, la Lore Jiménez, bueno, Magui Olave, Nati Medina, que también viene en un gran crecimiento. Sí, por suerte ahora... No me quiero quedar sin nombrar en ninguna. Sí, por suerte ahora, la verdad que se han sumado un montón de cantantes. De hecho, acabo de grabar algo con Magui Olave que salió la semana pasada. Grabamos juntas. Hemos hecho cosas también en conjunto con las mujeres y me parece genial. Yo creo que las próximas generaciones de mujeres que quieran cantar o de niñas, digo niñas porque me llegan mensajes por las redes, ¿no? De un montón de nuevas generaciones de niñitas que quieren ser cuarteteras, que quieren cantar cuarteto. Mirá. Entonces, por suerte yo creo que para las próximas generaciones las cosas van a ser mucho más fáciles. En mi caso, al principio fue bastante duro porque si bien me nombrás La Gata Noel y a las chichis, yo particularmente, personalmente, no las consumía. Las bandas que consumía de repente eran todas de hombres. Trulalá, La Fiesta, La Barra. Iba a esos bailes y escuchaba a esos artistas en la radio. Pero en esa época no sonaban mujeres. Las mujeres no sonaban en la radio. Entonces, para mí, encontrar una referente en la cual inspirarme o motivarme para hacer cuarteto, me tuve que ir al merengue. Me fui a Olga Tañón, me fui a Giselle, me fui a Merengueras para poder encontrarle la forma de frasear más o menos parecido, ya que el merengue y el cuarteto son bastante parecidos. Pero no me apoyé en ninguna referente mujer de las que había porque no las consumía. Me voy a indagar un poquito por tus redes sociales. Bueno, la verdad que hay un montón, un montón de fotos, la gran mayoría relacionadas claramente al baile. Pero elegí esta primera de portada de diario porque me parece siempre interesante ver cuál fue tu, quizás, tu reacción cuando te viste. Cuando te viste, cuando dijiste, che, ya está, ya tengo un nombre. Ya me conocen, ya empecé a hacer mi camino. Sí, bueno, la verdad que es un orgullo para mí. Tengo algunos diarios también de otros medios, pero este me pareció importante, por eso lo puse ahí. El título interesante también. Claro, me gustó el titular que eligieron, me gustó la nota, cómo estuvo dirigida. Y la verdad que es eso, siempre pensé que vendrían tiempos mejores. Como te contaba recién, al principio al no tener referentes, al ser tan duro, sonar en la radio. Por ahí iba a eventos en donde era, por ejemplo, la fiesta de una página de cuarteto, ¿no? ¿Cierto? X. Y estaba yo sentada llena de hombres. Te estoy hablando hace unos años atrás. Entonces, de repente, digo, ¿cuándo vendrán más? ¿Cuándo se van a sumar más? ¿Cuándo? Y bueno, como eso, siempre pensé que vendrían tiempos mejores. Y la verdad que ahora lo que estamos hablando, al sumarse un montón de mujeres y que hoy, por ejemplo, yo creo que este verano trabajamos todas un montonazo. Así que es una muy buena señal de que las mujeres tenemos nuestro lugar. Pero creo que gran parte de eso es gracias a los medios de comunicación, ¿no? Que permiten la visibilización de nuestro trabajo y que permite que la gente, darle a la gente otras opciones para escuchar y para consumir. Dentro de todo esto que vos contás también, recién me mencionabas que quizás no tenías alguna referente mujer, pero sí, y lo has hecho público también en tus redes sociales, el fanatismo para con el mandamás del cuarteto, ¿no? Para con Carlitos, la Mona Jiménez, hay una foto tuya. Pero escuchame, ¿esa foto de qué año es? Hoy es muy vieja. No, porque estás distinta, estás como distinta. Sí, tenía el pelo de oscuro, usaba mucho maquillaje, muchísimo. Mirá, acá me pintaba de blanco, parecía un panda. ¿Lo conociste personalmente? Aparte de esta foto que, bueno, no sé en qué contexto fue tomada. Fui un baile, fui un baile y ahí fui como hace muchos años que me dijeron, vamos al sargento y, bueno, fui con un grupo de amigos y, nada, me saqué una foto como modo fan. O sea, dije, quiero sacarme una foto y así fue. Me encantaría poder grabar algo con él alguna vez. Ojalá que se dé. Me ha tocado compartir escenarios con sus hijos, con Carly, con Lore. Pero bueno, me encantaría grabar algo con él. ¿Qué crees que deja la Mona a Córdoba? ¿O qué nos deja? Y yo creo que más que, a pesar, o sea, es un ícono musical muy fuerte, pero creo que más que eso es un ícono ya cultural de Córdoba. ¿Te sentís representada por la música de la Mona? Sí, totalmente. Por la alegría. Porque yo lo escucho cantar a él y yo sé como que ya puedo proyectar su cara y su sonrisa, ¿no? Y su alegría, que es lo que él, por lo menos a mí, me transmite. ¿Y tratás de hacer algo así arriba del escenario o sos otra cosa, Bane? ¿O sos la Bane que todos conocemos? Porque no, a veces pasa, ¿no? Que uno arriba del escenario es una cosa, te bajás del escenario y que no te hablen, que no te molesten, que no te... No, no, bueno, eso no. Pero sí, obviamente, en el escenario me siento mucho más desnibida. Yo por ahí soy un poco más, no sé si vergonzosa, pero hasta que no tomo confianza con algo, o sea, no me voy a poner a hacer charleta. Y por ahí en el escenario es un lugar donde yo no siento vergüenza, me siento súper cómoda. Y bueno, quizás me ven un poco más desenvuelta. En el escenario que en la vida cotidiana. Otra de las fotos que encontré, bueno, aparte, con Carlitos Lamona Jiménez, con otro grande del Cuarteto, como puede ser el caso de Fernando Vladis, entre tantos otros, que también la encontré. ¿Eso en qué evento fue? Eso fue un evento acá. Ah, Día de la Madre. Esta casa, sí, que fue esto, un especial del Día de la Madre. Creo que fue ya en plena cuarentena eso. Y bueno, hicieron la gente de Cuarteto.com. Sí, estaban haciendo el baile en tu casa. El baile en tu casa. Y bueno, esa fue una edición del Día de la Madre donde, bueno, fui convocada para cantar con Fernando, junto con otros artistas también. De los referentes del Cuarteto, como puede ser el caso de Fernando Vladis, de Pelusa, bueno, del Negro Videla, ¿eras de consumirlos? El caso de la barra de Trulalá. Bueno, la barra es un poquito más moderno, pero... Sí, bueno, yo... Sí, eso lo escuchaba mi papá más, mi papá, mi mamá, mis tíos. Yo era más de ir a los bailes de Trulalá, la barra, la fiesta, esos son. Pero bueno, pero mis papás sí lo escuchaban. Claro, de las bandas más de ahora, la más moderna. Claro, exactamente. Pero sí, sí, son unos genios, son grandes, puedo decir. Bueno, Fernando tiene un bozarrón, que Dios mío. Sí. Impresionante. Todos, no por casualidad, han llegado hasta donde llegaron. Exactamente. Te hago una consulta, me voy a meter un poquito más en intimista. ¿Estás en pareja? ¿Estás de novia? ¿Estás sola? Siempre hay alguien. Yo nunca estoy sola, pero siempre... No, ¿cuántos corazones estás rompiendo en este momento? No estoy casada, no tengo hijos, pero no estoy sola, nunca. Es difícil para esa persona que vos elijas compartir algún momento de tu vida, aceptar la carrera de cantante, porque no debe ser fácil. No, no es fácil, porque afortunadamente, digo, por un lado, porque siempre he trabajado de esto. Todos los fines de semana estoy con la música, o viajando, o estoy a caujo, pero siempre estoy. Entonces, ¿qué pasa? Me pierdo casamientos, me pierdo cumpleaños de 15, me he perdido un montón de eventos muy familiares, muy importantes, porque siempre tengo como prioridad la música. Entonces, para alguien que esté a mi lado, la verdad que es bastante complicado también el tema de la exposición, las redes, aceptar que recibimos regalos, que recibo piropos, así que es complicado, es complicado, difícil. ¿Te han llegado regalos tipo flores? Bueno, no sé, ¿qué te mandan? Bueno, sí, de todo tipo, regalos, cartas. Hay cosas que están escritas en las redes. Yo siempre pregunto, más que nada, bueno, la mayoría de los varones cantantes que vienen, hay una pregunta que me encanta hacerles, ¿qué es lo más loco que les tiraron estando arriba del escenario? Siempre en el buen sentido de la palabra, ¿no? La gran mayoría siempre me dicen lo mismo, un corpiño. Claro, sí. Pero a ver, no creo que te tiren un bóxer, me es lindo, te van a tirar. No, no, eso no, pero bueno, me regalan muchas flores los hombres en lo que es el baile. Lo que me llamó la atención este verano fue que recibí muchos regalos de parte de los niños. Este verano trabajamos muchos en los corzos, en los corzos carnavales o fiestas patronales donde son al aire libre para toda la familia, o sea que no es un baile o un boliche puntual, donde se podía llevar menores. Y me sorprendió la cantidad de regalitos, peluches, niñitos que se sacaban o nenas, sus vanillitos y sus cositas, cartitas. Y te las daba. Un montón, un montón. La verdad que eso me sorprendió, me pasó en este verano. La cantidad de regalos de parte de los niños fue increíble. Claro. Increíble. Me hace acordar una especie así como de Lali, de Tini, una cosa así. Es más, nosotros hacemos bromas en la banda porque vemos la cantidad de niños. O voy a un show y antes me esperan las mamás con los chiquitos, o van al hotel, me escriban, van, ¿en qué hotel vas a estar? Ponele, que yo, vamos de esquina a Catamarca, pasó la semana pasada. Bueno, tal, bueno. Y cayeron con todos los niñitos, con regalitos. Y la verdad que un amor, yo le contaba a mi mamá hasta que mi mamá me acompañó a una fecha que fue en San José de la Dormida, no hace mucho. Y le dije, es increíble la actitud de los niños. Y bueno, mi mamá lo vio y quedó sorprendida. Se venían todos a la camioneta. ¿Que no te creía tu mamá? No, sí, pero una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que lo veas. O sea, ver a una niña que viene, me abraza y llora, una cosa es que yo te lo cuento y otra cosa es verlo. Entonces, y las cartas hermosas que me escriben, no, la verdad que increíble, me sorprendió mucho eso. No sé, me imagino. Aparte, qué lindo, qué lindo. Pero aparte, mirá, yo te veo en los looks y aparte, ahora también como estás lookiada, tenés un outfit muy juvenil. Entonces, me parece que los niños se deben sentir identificados con eso. Más allá de la voz y de que cuando uno está arriba de un escenario pasa a ser una idolatría o un fanatismo, pero me parece que también se deben identificar con eso. Sí, sobre todo me empezaron a poner la chica de las trenzas. Yo, el último video que grabé de las 200 copas, que fue un tema que súper explotó, yo salgo con unas trenzas más caribeñas. Sí, 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 divinas. Bueno, y me pasa por ahí que voy a algún lugar y me llevan los niñitos y estoy sin esas trenzas. Yo sé que algunos chiquitos me miran como diciendo, es ella, viste, la miran a la mamá. Entonces, creo que también se identificaron mucho con el tema de las trenzas y entonces le dije, mi estirista, mirá, vamos a tener que siempre incluir algo de las trenzas. Y yo, porque sobre todo los chicos me relacionan mucho con ese look. Lo importante que es también, ¿no? Cómo uno se presenta, ¿no? Y cómo te identifica luego. Sí, sí, sí. Bueno, aparte, un rostro maravilloso, hermosísima. Mirá, ahí está la foto de las trenzas. Me encantan esas trenzas. Ah, estoy con mi mamá. Esa es mi vieja. Chequeando, qué linda tu mamá. Es linda, es hermosa. Sí, es hermosa. Es hermosa, mi mamá. Sí. Ah, te llevas bien con tu vieja, ¿no? Re, somos curiosos al sol. Mal. O sea, estamos todo el día juntas. Y si no, nos escribimos, nos estamos llamando. Es mi mejor amiga, es mi mejor amiga, mi mamá. Sin duda. Y es leal y es fiel. Y eso es lo más importante. Es la madre lo más, a ver, lo más buena leche que puede haber. O sea, la madre siempre te va a decir lo mejor. Lo mejor y de corazón. Exacto. Che, Vane, nos tenemos que ir. Ay, me salió el che, disculpe. Nos tenemos que ir al primer y único corte que tenemos acá en Estalquio. Me encantaría que nos vayamos al corte y me cantes algo. Bueno, vamos a hacer un pedacito de esta canción del escribillo de 200 copas. Atención. A ver, dice algo así. Dale. A mi hija deja solo ese payaso. Si le pagaran por hacerte su frita sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y cantamos juntas, inocente, hasta que todos se vayan. Esta noche voy a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda. Ay, señoras y señores, ahí está. Ahí está la voz inigualable. Van está con nosotros. Vamos al corte. Ya seguimos con más Estalqueo. Y qué mejor para una jornada como hoy que escuchar buena música. Y ver que van, eh, con esa vibra, con esa energía. ¿Qué estamos escuchando? Mentira. Es una canción que grabamos en el 2011. Fue parte de nuestro primer disco de banda mix. En la cual también participo de la autoría de esa canción. Y la volví a grabar ahora hace una semana con... O sea, salió hace una semana con Maggio Lave, juntas. Ah, mirá. Sí. Hermoso, hermoso tema. ¿Te gusta escribir canciones? No, yo le conté a los autores, que son los hermanos Funes, cuál era la historia que quedaría en ese tema. Qué es lo que me pasaba. Así que le conté la idea, le tiré algunas frases, algunas cosas y en base a eso ellos se empezaron a armar. ¿E interpretaron a rajatable lo que realmente estabas sintiendo? Están creando cositas como para darle un piripipí, ¿no? Porque tiene que como que ser vendible, comercial. Claro, claro, claro. Le dieron su toque. Pero sí, sí, me gusta prestar atención a las letras y me parece que cada canción tiene una historia importante que contar. No, por supuesto. Y cuánta gente, uno a veces, no sé si se lo dimensiona, cuánta gente se empieza a relacionar y a identificar con cada una de esas letras, ¿no? Y sin quererlo quizás no te diste cuenta y formas parte de la historia de la gente. Es cierto, es cierto. A la gente le pasan cosas con las canciones. Por ejemplo, esta canción, la última, la anteúltima que grabé, 200 copas, que fue una canción que explotó, que nunca me imaginaba que iba a tener tanta relevancia, es un cover de Karo G, el que te canté recién, antes de irnos a la pausa. La gente me escribe, me pasaron cosas con esa canción y de repente uno la toca en vivo. Bueno, yo suelo subir videos a mis redes de la reacción de la gente ante la canción 200 copas, pero las mujeres, o sea, lloran, la cantan así con una pasión. Que yo digo, imagínate todas las cosas que le pasarán por la cabeza al escuchar este tema, ¿no? ¿Te siguen mucho las mujeres? Mucho, mucho, mucho. Creo que son más mujeres que hombres. Mirá qué dato. Pero, si van hombres también, ¿no? Pero son muchas mujeres. Es por las letras, yo digo, siempre digo las letras, las canciones. A mí me gusta elegir bien las letras y que representen de alguna manera nuestros sentimientos y las cosas que nos pasan como mujer. ¿Sos de algún equipo de fútbol? No, vos sabés que soy cero, cero, cero con el fútbol, no lo entiendo. O sea, la única... ¿Vos también o serías la primera y la última a escucharme? La única vez que miro el fútbol es cuando los mundiales. Ahí me pongo súper patriota, ahí apoyo a la selección. ¿Te metes la remera argentina? Totalmente. Ahí sí. Pero a los demás, como que no le presto nada de atención. No, porque viste que por ahí cuando subí fotos en las redes sociales con alguna camiseta, algún equipo. Sí. Es impresionante todo lo que se genera, sea del equipo que sea. Es cierto, es cierto, es cierto. El fútbol genera pasiones inmensas, pero no es en mi caso. Bueno, no importa, yo subo de otra cosa que tenés. La verdad que tenés un Instagram súper interesante. Es súper interesante con un montón de cosas lindas en contenido. Eso es lo que nosotros tratamos de reflejar acá en Estalqueo. Vane, quiero agradecerte muchísimo este ratito con nosotros. Felicitaciones también por tu paso por la televisión, porque no solamente cantas, sino también que estés en la tele. Sí, estudio comunicación y bueno, se me presentó la oportunidad de hacer algo de tele. Con Lalito, Lalito Nores Martínez. Con Lalito. Un beso, lo queremos a la Luggenio. Un beso, mis compañeros hermosos de grabación. Bueno, la verdad que disfrutando de eso también. Es como mi, siempre dije mi plan B, siempre la música allá y el tema de los medios de comunicación también siempre me gustó. Así que bueno, es una linda posibilidad. Bueno, me encanta, me encanta. Bienvenida también a nuestra casa, porque lo grabaron acá en los estudios de Ideas HD. Así que, Vane, gracias por haber venido. Un beso grande y lo mejor de lo mejor para todo lo que se venga. Gracias, mi reina. Gracias, gracias. Te mando un beso a toda la gente que nos está mirando ahí. Amigos, ahí está, Vane, una reina, una bomba por Nuzela Meri. Y aparte una voz increíble. Vane Velázquez estuvo con nosotros representando vocalista de Banda Mix. Nos vamos hasta la próxima. Dale, chau, chau. Aunque lo ocultes, yo lo veo. Estarqueo tu vida al alcance de mis dedos.